Hay algo en ti que me gusta, está en tu estilo tan natural Es imposible ocultarlo, me cambia el mundo cuando tú estás Me tienes tan enredado, entre tu pelo y tu forma de hablar Y ya no puedo negarlo, te extraño tanto cuando te vas Eres tú, tú mi locura, eres tú, mi única verdad Eres tú, quien me da vida, sé Hay algo en ti que me puede, no sé si es tu look informal Y para serte sincero, me mata el tiempo cuando no estás Me tienes tan enredado, entre tu pelo y tu forma de hablar Y ya no puedo negarlo, te extraño tanto cuando te vas Eres tú, tú mi locura, eres tú, mi única verdad Eres tú, quien me da vida, sé Eres tú, tú mi locura, eres tú, mi única verdad Eres tú, quien me da vida, sé Es algo sobrenatural lo que me da vida, es algo en ti que hace volar Eres tú, tú, tú mi locura, eres tú, mi única verdad Eres tú, quien me da vida, sé Eres tú, tú, tú mi locura, eres tú, solo tú, eres tú, quién me da vida Tú, 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 tú mi locura, tú, 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 solo tú, solo tú ¿Quién me da vida?